A mí me gustan mucho los letter band porque son muy fáciles de hacer y puedes escribir lo que quieras. También tienen emoticonos, que son estos, estos, corazón, carita triste, carita feliz. Tienen muchos colores. A mí me gustan las pulseras porque uno puede hacer los nombres, porque tienen lindos colores y también porque son muy lindas. Y porque uno se las puede colocar a los perritos de uno. Chao. A mí me gustan estas pulseras porque son chéveres para hacerle a tus amigos, a tus perritos como este. Se llama Toi. Tú se las puedes regalar a tus amigos y los colores son muy lindos. A mí me gustan las letter bands porque, o sea, si tú le quieres enviar un mensaje a una persona, se la puedes enviar con esta pulsera. Y también son bonitas para ponerse y son coloridas. A mí me gusta la letter band porque tiene muchos colores y uno puede escribir el nombre del perro que uno tiene y mandarle mensajes a las personas. Y también el equipo que a uno le gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!